Mi viejo pie sola Mi mágico astor Tocá con las teclas de mi corazón Vivir fue tu más honda melodía Y el júbilo de Dios al darte el genio Y vos te diste a muerte Con la angustia de un toro fantaseando en el misterio La burla del mañana se ilumina Zampándole diez lunas a tus dedos Y un ángel y un demonio en contrapunto Las zurdas te gatillan de oro y fuego Mi viejo pie sola Oh mágico astor Tocá con las teclas de mi corazón Con qué insolencia heroica nos salvaste Del pozo de los sordos y los necios Inmortalmente joven Retobado Un testamento fue como otro testamento En un café irreal de cualquier mundo Tu sombra viva sigue componiendo Y el alba desnudita de mil noches Y el alba desnudita de mil noches Te gusta, te aguja Con su asombro de concierto Y viejo pie sola Oh mágico astor Tocá con las teclas de mi corazón Tu bruja Buenos Aires goza y dice Te amo astor Mi Mozart milonguero Y alba en las azoteas de tus tangos En torna tus dos manos con un beso Te haré una misa rea Y una orgía de música y de lágrimas por dentro Al ver tu ser sinfónico caído Tocá con las teclas de mi gran dolor Tocá con las teclas de mi gran dolor